Y una abuelita cubana logra grabar su primer álbum musical con un grupo de renombrados artistas. Nunca es tarde si la dicha es buena. Así es. Qué bien, qué bien. Ahora su historia se transmitirá por la pantalla. Roxana Romero tiene los detalles. La música es el lenguaje del alma. Tuvieron que pasar casi seis décadas para que Ángela Álvarez hiciera realidad sus sueños. Si me muero en una hora, me muero feliz. Y es que a sus 90 años, Álvarez logró grabar su primer álbum con un nutrido grupo de músicos. Muchos de ellos cubanos, muchos de ellos integrantes del Buena Vista Social Club, muchos de ellos premiados con prestigiosos reconocimientos. Su música deshace el concepto del espacio y del tiempo y me transporta a mi Cuba. Los logros y las cosas buenas que se hacen en la vida, no importa si lo hace al principio o al final. A pesar de que su padre le impidiera ser cantante, Álvarez siempre mantuvo ese profundo amor a la música, empleando sus vidas en plasmar sus conmovedoras letras y melodías, retratos de los desafíos y las alegrías que ha vivido. Ella nació para esto. Este álbum lleva 75 años desarrollándose. Y por poco no se hace realidad. Ahora, la historia de esta cubana, quien ocultó su ambición de ser cantante y compositora, se transmitirá a la pantalla en una nueva película que documenta su vida desde su salida de Cuba en los años 60. Y aunque su música lamenta las pérdidas que ha tenido que enfrentar con una intimidad delicada, a la vez celebra el amor, la familia y los júbilos de la vida. Roxana Romero, Martín Noticias.